Marianita, 20 años de carrera, de la niña buena a ser la reina de la cumbia. Y hay una persona que fue especial en tu vida, hablo del medio del espectáculo, y todos tus fans y todos los que estamos en La Mejor queremos saber de Juan Gabriel. ¿Fue tu padrino? Porque hay muchas historias atrás de todo eso. Hay muchas historias, gracias por tu tiempo. Un beso enorme a toda la gente de La Mejor, en especial a mi querido Andrés El Topo. Como bien saben, Juan Gabriel fue mi padrino. Parece que fue ayer, pero ya son ocho años. ¿Y qué te puedo decir? Que me da mucho honor, porque alguien como Juan Gabriel, que ha sido nuestra estrella más grande, que ha llevado el nombre de México a todas partes del mundo, pues haya sido mi padrino. En ese momento tuve muchos miedos. Como fui primero actriz y luego cantante, fue muy juzgada, entonces en esos momentos él me vio y me protegió. Él reconoció mi talento y no solo eso, me cobijó. Cuando yo le abrí los conciertos en el auditorio, el telón rojo abajo, que casi nadie nunca lo ha visto, pero hay un telón rojo. Yo ahí cantaba mis canciones y yo veía a la gente, ¿no? Con cara así como de, bueno, ¿y a quién? Ah, es actriz, ¿no? ¿Cómo se da el acercamiento? Porque yo estaba firmada con Ocesa en ese momento en management y ellos le compraron a Juan Gabriel ocho conciertos, siete en el auditorio y uno en el Foro Sol. Entonces, mi tercer concierto, él dijo que sí, porque él dijo, yo no tengo problema, pues que me abra. Pero él un día me observó y siempre fue una persona, no solo observadora, sensible y como que era una persona muy visionaria. Entonces, me vio y dijo, no, pobrecita, esta niña, no, así no va a ser. Yo cantaba cuatro canciones abriendo el concierto. Entonces, llegó a mi camerino y me dijo, mi hija, ya lo pensé muy bien y ya no quiero que me abra. Entonces, yo, claro, en ese momento dije, claro, tienes razón. Entonces, ¿cómo? Tenía que pasar, como me pusieron a mí como carne de cañón, abrirle a Juan Gabriel y me dijo, no, 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 no. Yo a punto de llorar. Me dijo, no, 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 no me estás entendiendo. No me está entendiendo porque me hablaba siempre de usted. Tú no naciste para ser telonera de nadie. Entonces, yo te voy a presentar. Ven conmigo. Y me llevó al escenario y ya tenía montada. Me equivoqué y que no me faltes tú. Entonces, fue un momento hermoso. Yo no podía parar de llorar porque en ese momento sentí lo que era la protección del más grande de México. O sea, en lugar de todo lo que me expusieron, él dijo, pero en menos. Y entonces, cerramos estos conciertos en el Foro Sol. No recuerdo qué mes era, pero hacía mucho frío la parte donde él me presentaba. Entonces, yo salía con cositas como siempre salgo, sexys, como tirantitos, y hacía un frío y temblaba. Y me acuerdo que cuando terminé de cantar, él dijo, tráiganme mi capa. Y me regaló una capa, porque es hermosísima. Esta es la capa que me regaló nuestro querido y amado Juan Gabriel. Miren qué cosa más bella. Porque aparte es como de mago, ¿no? Es como de mago, es increíble. Y pesa súper bien. Y entonces, él me la puso así. Y me la cerró. Aquí tiene un brochecito. Y me la cerró así. Entonces, y me acuerdo perfecto que fue hermoso, porque, pues mira, tengo algo de él que me regaló, siendo mi padrino, en su último concierto, en el Foro Sol. Y ya se quedó esto para siempre. Y es como, me siento súper poderosa cuando me pongo la capa. Es que siento que está aquí. Y miren que es una belleza. Juan Gabriel le dio esta capa y se lo prometí a mi querido Topo. Aquí está, por eso. Porque le dije, esto es para ti. Con todo mi amor, porque quería esto. Que la gente lo viera y que supiera. Mira, tócala. Es como de mago, ¿no? Este, el color, esto que tiene tornasolado ahí dentro, la hace única. Sabemos que tú fuiste una persona cercana a él. Sí. Y ahora ya las cosas cambian. Y toda la gente te busca para saber anécdotas, saber historias y cosas personales del gran maestro Juan Gabriel. Sí, sí, sí. Pues mira, Máscara, yo me siento muy afortunada porque tengo muchos recuerdos de él increíble. El otro día hablaba con mi querido Fato y subió en sus redes sociales una foto donde Juan Gabriel le está poniendo un rosario. Este, y esa foto fue en mi casa. Yo los presenté. Recuerdo ese momento increíble. Y esta anécdota es padre porque le va a gustar mucho a la gente y a mi topo más porque cuando presenté a Fato con Juan Gabriel, obviamente Fato, bueno, estaba enloquecido y nerviosísimo. Y yo fue allá en mi casa, en su casa. Empezó Fato a cantar canciones de Juan Gabriel y Juan Gabriel lo veía increíble y le dijo, a ver, mijo, pero cánteme las suyas. Y cuando empezó a cantar Fato sus canciones, recuerdo que Juan Gabriel le dijo, mira, le dijo, mire, yo soy un gran decidor de canciones, pero usted es un poeta. Y eso es una anécdota que se las puede contar, Fato, yo lo viví, eso estuvo en mi casa. Y el otro día que apareció esa foto le dije, negro, debes de tener por ahí donde salgo yo. Y le dije, esa foto es en mi casa, ¿verdad? Y me dice, sí. Sí, esta entrevista es más que nada para invitarlos a celebrar conmigo el 4 de octubre, mis 20 años de carrera como cantante. Este, pero voy a hacer un homenaje a Juan Gabriel, voy a hacer un disco especial, donde voy a meter muchas canciones que son las que me gustan de él, unas hechas a mi estilo, otras las voy a hacer en Ranchero. O sea, ahora sí me voy a dejar ir como un tobogán haciendo de todo, porque él siempre me dijo que yo podía cantar de todo. Y entonces, este, ahí lo voy a demostrar con ese disco que quiero hacerle particularmente su homenaje. Igualmente, decirles que este 4 de octubre también hay un homenaje a Juan Gabriel dentro de este concierto, que toda la gente que venga y me acompañe a celebrar estos 20 años a este lugar, que es tan bonito porque es muy íntimo, porque la gente puede sentirme muy cerca, porque puedo ver sus caritas y porque pueden, este, pues celebrar conmigo. Porque gracias a ustedes, al público, yo sigo vigente. Y soy una persona muy agradecida y no tengo más que decirles eso. Gracias, gracias, gracias. Por su amor, porque la niña buena y la reina de la cumbia está en todas las fiestas siempre. Y porque, qué mejor manera de ahora apoyarme y estar conmigo en este lunario, que es el primero, espero de muchos, en la Ciudad de México. Ahora sí que borrachos y borrachos, pero buenos muchachos. Muchachos y borrachos, ya saben, y borrachos, están súper invitados a que se vengan a poner una buena fiesta con su niña abuela. Muchísimas gracias. Gracias, mis más cariñosos. Besos para allá a todos. La Mejor 97.7 Su amiga Mariana Cevane los invita a Lunario y mi querido Topo, tenemos que hablar.